A uno de nosotros porque sabe que nosotros vamos a ir todos contra ella. Entonces, va a tocar que nos van a estar queriendo sacar de uno. Obvio. ¿Cómo? O sea... O sea, ellos dos van a aventar todas, por ejemplo, los dos puntos, dos puntos, a mí, digamos. No, contigo no. No, no, o sea, es un decir. Yo casi estoy segura que se van a encontrar. Estoy segura. Y contra mí. Me odian. Pienso que van a empezar por Vero. Me odian, güey. Por eso... O sea, hay que proteger a Vero. O sea, en realidad no podemos. Pues siendo más seriores dos líderes, ¿no? Exacto. Si ganamos líderes... O sea, nosotros le damos la ventaja porque somos más que podemos quedar líderes. Ajá. Queda Vero y ellas dos. Vero se salió y ellas dos. Sí, sí, ya sabemos qué hacer. Solo así. Que se vayan ellas. Se van y conmigo hoy, vas a ver. Tranquila. Pero mira, estamos juntos. Estamos unidos. Y si el público no está viendo todo, nos toca a nosotros. Y Cristian ya está afuera. Y yo te lo juro. Lo bueno es que nos va a apoyar a todos nosotros. Por eso no digo. Y de fuera. Sí. Sí, pero la inteligencia la tenemos que poner acá. Sí, claro. Y no perder... La paciencia. Bueno, nomás hasta un punto, ¿no? Claro, hay que párale su pedo y ya, pero no seguir su juego. Y ya. Así de fácil. ¿No van a volver a tener aquí? No ha dicho nada. No, pero... No ha apagado la pantalla solo. Pero por lo menos la jefa tendría que decir un anuncio, ¿no? Sí, no sé. A ver si nos caen.